Hoy les traigo un detallito con este carburador Es el bocar una garganta Este es el 34pik 5 Pero esto que les voy a explicar Este aplica para prácticamente todos los carburadores Aquí el detalle que traía este carburador Es que lo que hacía es que las bujías me las llenaba mucho de gasolina O sea salían así como con carboncillo negro Así mucho, mucho carboncillo negro Como que si me estuviera inyectando mucha gasolina Y lo quité y lo lavé dos, tres, cuatro veces Y nomás no le quitaba eso Lo carburaba diferente y nada Y también el relente no me lo tenía parejo Pues está muy inestable Por lo mismo, yo normal limpiaba las bujías Ya como que se sentía más parejo Pero duraba muy poco De que nomás llenaba las bujías de carboncillo o de gasolina Y otra vez empezaba como que a fallar Por lo mismo de que no trabaja bien la bujía Y no me quema bien la mezcla Porque estaba la mezcla muy, se puede decir que muy rica Y aquí les quiero explicar nada más como que es lo que tenía este carburador Y si se fijan tengo varias espreas Aquí me falta una Lo que pasa es que también no sé dónde me quedó la de aquí Y una de baja Este tipo de carburador como es de Como es de los que trae los trompitos de los altimétricos Por eso trae una esprea aquí Trae dos pues Trae una aquí adentro Que viene siendo aquí en este orificio Trae una ahí Que esa viene siendo la de la carburación Y la esprea principal viene siendo la de aquí La principal viene siendo la de aquí En este carburador Y hay en otros que no van a traer las dos Nos va a traer una sola esprea Que esa pues viene siendo la principal Este, ya nomás aquí ocupan checar cuál es la esprea principal Igual ya tengo otros videos de este carburador Que explico varias cosas Este Aquí les quiero enseñar esto A ver si se alcanza a ver Cómo Un orificio Está mucho más grande que el otro A ver si se alcanza a ver mejor ahí Se alcanza a ver un poco mejor A ver los orificios A ver si se alcanza a ver mejor Si se fijan el del lado derecho Está muchísimo más grande que el del lado izquierdo Aquí originalmente el carburador trae ya este El del orificio que tiene El orificio que está muy chiquito Y de estas originalmente Traía esta Esta que está acá Si se fijan Tiene el orificio más grande A ver si se alcanza a ver ahí No sé si se alcanza a distinguir Ahí más o menos Si se fijan Esta de acá La última del lado derecho Tiene el orificio mucho más grande Que las otras dos La de la izquierda Está un poquito más chico El del centro Está un poquito más grande Y el de la derecha Está más grande De ese orificio Los dos primeros De la izquierda Al centro No tienen numeración Las espreas Y esta es la que es más grande Se alcanza a ver Que dice 122.5 La medida De aquí del emulsionador Esta no tiene medida Y la otra que tenía Tampoco tenía medida La otra estaba El orificio estaba Un poquito más grande Que este La otra Estaba un poquito más grande No era mucho la diferencia Y este si está muchísimo más grande Vean la diferencia Está muchísimo más grande El orificio Y este si tiene la medida Se fijan Y dice 115 Ese 115 la medida Y de las de baja La verdad Yo no noto la diferencia Como está muy chiquito El orificio No se nota la diferencia Igual yo le calé Cuando tenía el otro También le calé Con los tres Y pues yo no noté Prácticamente nada Pero si se fijan Esas son tan prácticamente Igual Los orificios Bueno Aquí el problema Que yo traía Es que tenía puesto este El que tiene El orificio Mucho más chiquito Que venía originalmente así Venía con este Con la esfera esta de acá La más grande Y de aquí La verdad No recuerdo cuál Pero aquí No le voy a tomar Esta mucha importancia Porque Pues prácticamente Son igual las tres Este Y yo aquí Las cambié las tres Y no veía yo cambio Y como les mencioné A lo mejor En muchos carburadores Por lo regular No traen las dos Nomás va a traer una sola La que viene siendo La principal Y bueno Aquí yo tenía este Y la más grande Llegan de cuenta Que me salían las bujías Así como les comento Que me salían Con mucha gasolina Y este Y pues ahí se sentía Con buena fuerza El carro Pero me salían Con mucha gasolina Las bujías Y pues me gastaba Un poco Pues me gastaba Mucha gasolina El carro Yo aquí lo que hice Compré un kit Para el carburador Bocar Pero nomás lo pedí así Lo pedí como Para carburador Bocar De una garganta Y me vendieron El kit De la que falta Aquí en medias Que les digo Que estaba un poquito Más grande que esta Según yo aquí No me acuerdo Cual de las dos primeras Venía Pero venía Una de las dos primeras Y venía Otra de las chiquitas Y hagan de cuenta Que yo pues Quité esta Quité esta Y puse las que me vinieron En el otro repuesto Y hagan de cuenta Que ya el carro Ya no me Ya me salían las bujías bien De hecho estaban quemando Muy bien Ya no me estaba Saliendo exceso de gasolina Pero el problema Es que estaba muy burro El carro Lo sentía muy burro El carro Y hasta sentía Que me gastaba Un poco más de gasolina Por lo mismo De que estaba muy burro El carro Igual Estuve carburando Y moviendo Y pues igual Lo sentía muy burro Y Pero las bujías Si me las estaba Quemando muy bien La verdad Muy bien que salían las bujías Y me estaba gastando Como que hasta Un poco más de gasolina Ya lo quise Volví a comprar otro kit Pero ese kit Si decía que era Para un motor 1.7 Que fue donde me vino Esta esprea Me vino esta Me vino Igual No recuerdo Cual de estas dos Me vino Y vino otra chiquita Ya puse esta grande Puse la otra Que me venía Y pues el carro Hagan de cuenta Que lo sentí Casi casi igual Si lo sentí Un poquito más Con fuerza Pero lo sentí igual Este Lo sentí un poquito burro A como lo sentí antes Cuando tenía las esparas Que me estaba quemando Mucha gasolina Este Lo sentía muy burro A veces en las subidas Como que se le costaba Un poco más Y también lo que tenía Es que me gastaba Más gasolina Lo que también Empecé a notar Y se me hacía raro Porque pues me las bujías Me estaban saliendo bien Ya lo que hice Pues empecé a experimentar Y ya lo que hice Fue dejé esta Dejé esta La que está grande La que es la 115 Y puse La esprea esta La que traía Desde un principio El carro La que si se fijan Está más grande La esprea Esta de acá La de la derecha Esa la puse Y no La verdad Pues me jaló Muy bien el carro Ya recuperó su fuerza Y todo Me jaló bien Y las bujías Me salían muy bien Ya no me quedaba Ya no me Salían con exceso De gasolina O sea con carboncillo Ya salían Bien limpiecitas Las bujías Y en cuestión De gasolina Hasta me ahorró Más gasolina De que como ya tenía Buena fuerza el carro Me ahorró más gasolina De que pues No ocupaba forzarlo Tanto para caminar Al carro Más aparte Como la mezcla Está más exacta La mezcla La explosión Es pues más fuerte Es mejor Y a causa Que te ahorre Más gasolina Aquí lo malo Que les quería Pues más que nada Aquí el Lo que les quería comentar Pues cuando tengan Fallas de esas De pérdida de potencia Y que salgan Con mucho carboncillo Las bujías Puede ser por esa A lo mejor aquí Les van a decir Bájale un número A la espera Principal de gasolina O sea Ustedes le van a bajar La espera Pero aquí lo que Bueno que hacen Es que también Le van a reducir La potencia del carro Igual Si el emulsionador Lo tienen muy chico Como este en este caso Que está muy cerrado Muy chiquito Yo de hecho También le calé Le dejé esta Y le fui poniendo Diferentes tamaños Se fijan Está más chiquito Le puse las tres Y con las tres Me salían las bujías Con exceso de gasolina Pónganle que no tanto Como con esta Le puse esta Y si se redujo Un poquito más Le puse esta Y pues si se redujo Un poco más Pero de plano Sentía el carro Muy burro Y ya lo último Que hice fue poner esta La más grande Y calarle de espera En espera Donde vi es que La con la más grande Me jaló mucho mejor Y no me salían Las bujías Este Con gasolina Aquí Hagan de cuenta Que ustedes Tienen que compensar Porque lo que hace El emulsionador Es que le entra aire Por ahí Le entra aire Se premezcla Con la gasolina Y sale por 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 el inyector A ver Dejame O sea Sale por aquí Por este tubito De aquí Por ahí Entra el aire Se premezcla Por acá Entra gasolina Sube Se premezcla Con el aire Y sale para acá Ya el aire Premezclado Con la gasolina Que es lo que hace Y aquí ustedes Si tienen un emulsionador Muy El orificio Muy chico Y acá muy grande Lo que están haciendo Es que están empobreciendo La mezcla Que diga La están enriqueciendo Porque Le va a entrar Muy poquito aire Va a entrar muy poquito aire Pero el emulsionador Y por la espera principal Va a entrar mucha gasolina Y ahí están haciendo Que la mezcla Sea muy rica Y al contrario Aquí le ponen ustedes Uno con un orificio Muy grande Y la espera principal Le ponen uno Con un orificio Muy chico Ahí se están empobreciendo La mezcla Porque aquí va a entrar Muchísimo aire Y por aquí Va a salir Poquita gasolina Se va a mezclar Y va a estar muy pobre La mezcla Ahí ocupan Ahí ocupan Ahí ocupan estarle calando El detalle Que pues Está muy difícil Encontrar esta esprea Yo de hecho Yo no encontré Otros kits Que me vinieron Con otros tamaños Diferentes No vienen Esos dos tipos De tamaños Este la ventaja Es que ya viene El carburador Con esta esprea Que fue lo bueno Y que bueno Que no se me perdió Así como las otras dos Este Pero Esta es la ventaja Que yo tuve aquí Es que este ya venía Con el carburador Y ya con eso Me jaló muy bien El carro Me ahorró más gasolina Y las bujías Me salían muy bien Las gasolinas La gasolina Las bujías Ya me salían muy bien Así Como debe de ser Pues Con la 122 En 122.5 En En la esprea De gasolina Y con la 115 En emulsionador Para que también Tomen en cuenta eso Y no porque le pongan Una esprea más chica De gasolina Aquí sí que les va a ahorrar Más gasolina Aquí esto es lo que Bueno que es Que el carro Se ponga más burro O sea que pierda potencia Y hasta puede que Les gaste más gasolina Por querer aquí Ponerle una esprea más chica Es lo que les va a ocasionar Y acá igual Ustedes si le reducen El emulsionador Aquí lo que están haciendo Pues ponganle Que están enriqueciendo La mezcla Pero les va a salir Las bujías Las va a quemar A lo mejor Les va a salir con gasolina Provocando que Cuando se vienen de gasolina Las bujías Trabaje inestable el carro Ya sea que En relente Y va a estar todo tembloroso Porque ya no van a trabajar Bien las bujías O que En altas velocidades A lo mejor Les ocasiona preignición Porque las bujías Van a estar llenas De gasolina Bueno No sé si me expliqué Espero que sí me haya explicado Con el funcionamiento De esto Y esto aplica Para cualquier carburador Este Cuando tengan Espreas de aire Entre más grande Le pongan La esprea de aire Están empobreciendo La mezcla Igual Si quieren Que a lo mejor Les corra un poco más El carburador Pueden hacer eso Ponerle una esprea de aire Más grande Pero tiene que compensarla Con lo de gasolina O sea ponerle Aumentarla De la esprea del aire Y también aumentarla De la gasolina Y ahí le van a sacar Un poco más de potencia Al carburador Sin necesidad De hacerle otras cosas más Aquí a este Pues va a ser Este Encontrar las espreas Yo De este tipo de carburador Me metí en internet Y encontré en ebay Que venden este tipo de espreas En muchos tamaños Nomás si salen Un poco caras Pongan Para que las busquen Le pueden poner Mindjet O sea M A I N Espacio J E T Mindjet Le van a poner M Creo que era M4 Que es la medida Hagan de cuenta Que M4 Es lo que mide Lo que mide En milímetros La anchura De donde está la rosca Donde está la rosca De la esprea Esta Esta La anchura De la De la De la Rosca de la esprea Este Mide 4 milímetros Pero si viene M4 Hay otras espreas Que de ahí Meden 5 milímetros Se van a llamar M5 Hay otras que son M6 Porque de ahí Miden 6 milímetros Ya igual Les va a tocar Con un pie de rey Bueno Si lo conozco El pie de rey O un vernier Checar aquí Cuánto mide Checar cuánto mide Aquí Y acuérdense Que vienen milímetros Si mide 4 milímetros Entonces lo buscan Como Mindjet M4 Si mide 5 milímetros Donde está la rosca Lo buscan Mindjet M5 Y así Y pues ahí Pueden encontrar Este Varios tipos De tamaños Pues bueno Espero haberme explicado Y Pues recuerden Si ya le hicieron De todo su carburador Y le sale Con mucha gasolina Las bujías También puede ser Porque el emulsionador O la espera de aire Tienen una muy chica Y ocupan poner una más grande O la otra Le pueden reducir La espera de la gasolina Pero recuerden Que puede que tengan Pérdida de potencia Y ocupan calarle Ocupan Hasta la haciendo Hay varios experimentos Y varias combinaciones De espreas Pues bueno Espero haberme explicado Y eso es todo por hoy Igual que cualquier duda O comentario Pues se me dejan En la caja De los comentarios Y pues igual Si el video les sirvió De algo Me ayudarían Suscribiéndose A mi canal Y pues bueno Muchas gracias Por el video